Amigos, es momento de una entrevista y vamos a conversar con Mauricio Gibson, el es historiador y museólogo del Jurado Nacional de Elecciones. Mauricio, ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Paloma, y gracias por la invitación a todo el miembro de el canal de JN. A ti, las gracias por acompañarnos. Mauricio, el día de ayer, 22 de septiembre, se celebra o se conmemora la instalación del primer pleno del Jurado Nacional de Elecciones, sin duda, una fecha bastante importante. Cuéntanos, por favor, ¿Cómo nace? ¿En qué contexto se instala este primer pleno? Claro que sí, Paloma, justamente como tú lo has mencionado, el día de ayer, 22 de septiembre, se conmemoran 90 años de la instalación del primer pleno del Jurado Nacional de Elecciones, pero sí, siempre, pues, como lo mencionamos, hay que hacer un poco de contexto, ver dos antecedentes. Personalmente, y creo que es importante mencionar dos antecedentes claves. El primero, retrocedemos 40 años atrás, mil ochocientos noventa y seis, la primera, la reforma universal, la reforma electoral del presidente Piero, ¿No? Durante esa reforma, se llega o se instala un eje importante de toda la reforma, ¿No? Que fue propuesta por el ministro de gobierno, Ventín, como un cuarto poder del estado, ¿No? Tras esa reforma, se va a instalar un eje importante que va a ser la Junta Electoral Nacional, ¿No? Esto es importante saberlo porque va a tener nueve miembros, dos personeros de la Cámara de Senadores, dos de la Cámara de Diputados, cuatro personeros del Poder Judicial, y un personero del Poder Ejecutivo. Eso vamos a guardarlo como dato importante, y otra cosa importante ya entrando al siglo veinte, es las reformas universitarias que se empiezan a generar, tanto la de Cusco en mil novecientos nueve, y en mil novecientos diecinueve la de San Marcos, que se consiguen muchas cosas claves, pero entre ellas dos importantes, la participación de los alumnos en el Consejo Estudiantil, y la, digamos, la, el presidente le guía, aprueba la, este, la junta de, digamos, de estudiantes, ¿No? Que estaba encabezada por Víctor Raúl Allá de la Torre. Digo dos hechos importantes porque posteriormente cuando veamos el nacimiento del Jurado Nacional de Elecciones, justamente se va a optar por un ente autónomo en contraposición a la participación como juez y parte de, este, representantes tanto del poder legislativo como el poder ejecutivo, y justamente la participación de las universidades en la creación del Jurado Nacional de Elecciones. Mauricio, antes del Jurado Nacional de Elecciones, ¿Cuál era el órgano que se encargaba o que asumía las funciones del máximo ente electoral en el país? Justamente, Paloma, luego de la reforma de mil ochocientos noventa y seis durante el gobierno de Pérola, como lo habíamos mencionado, como eje de esta reforma se instala la Junta Electoral Nacional, ¿No? Bien, te había dicho que tenía nueve miembros y que tenía representante del Ejecutivo y el Ejecutivo. A ello hay que añadir que hubieron algunas otras reformas, por ejemplo, se dejó de lado el voto indirecto para hacer una elección directa, tal cual lo hacemos el día de hoy, y el voto en público, ¿No? Como se muestra en algunas fotografías que tenemos en el Museo Electoral y de la democracia. Bien, Mauricio, por favor, cuéntanos cómo fue la instalación de este primer pleno, por quiénes estaba conformado, y dónde se realizó. Claro, antes de instalarse el pleno, ¿No? Obviamente, primero, el veintiséis de mayo se funda de mil novecientos treinta y uno el Jurado Nacional de Elecciones durante el gobierno transitorio de David Zamanes Ocampo, una vez concluido el gobierno del presidente Leguía, ¿No? La primera opción era convocar elecciones, ¿No? Por parte de David Zamanes Ocampo. Sin embargo, él reúne a partir de la iniciativa de su ministro, el ministro de gobierno Tamayo, a una junta, a una comisión por, digamos, acto resolutivo, donde van a participar importantes personalidades de esta generación del centenario que justamente participaron en las reformas universitarias, ¿Cómo quiénes? Luis Eduardo Valcárcel, Jorge Basadre, Luis Alberto Sánchez, Alberto Arca Parro, ¿No? Y en base a esa primera propuesta es que se, con algunas enmiendas, ¿No? Nace el Jurado Nacional de Elecciones y el decreto ley diecisiete siete siete. Posteriormente, ya el veintidós de septiembre de mil novecientos treinta y uno, ¿No? Tras una serie de juntas preparatorias, se instala el primer pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y como decía la ley, ¿No? Estaba conformado o presidido por el fiscal más antiguo de la Corte Suprema, en este caso, Ernesto Araujo Álvarez, ¿No? Y cuatro representantes de las universidades estatales de la época, que eran la Universidad de Arequipa, la Universidad de Trujillo, la Universidad de Cusco, la Universidad Mayor de San Marcos. Por parte de la Universidad de Arequipa, estuvo representándolo Max González Olaichea, por parte de la Universidad de Trujillo, Ricardo Rivadineira, y por parte de la Universidad de Cusco, Leandro Pareja. Sin embargo, la Universidad de San Marcos se ve ausente, ¿Verdad? En juntas preparatorias ya habían elegido a Jorge Basadre como participante, sin embargo, por motivos académicos, tuvo que viajar al Cusco y no pudo participar de este primer pleno. Por otro lado, los representantes, los cuatro representantes de jurados, de los jurados departamentales de elecciones, ¿No? Humberto Garrido Leca, por Tumbes, Nicanor Hurtado, por Huancavelica, Ernesto Flores, por Moquegua, y José Gabriel Balta, por Amazonas, quien tampoco pudo participar, ¿No? Finalmente, este va a ser el primer pleno, y en donde se va a reunir, tal cual me preguntaste, va a ser en lo que era el local del Senado, ¿No? Actualmente, el Museo de la Inquisición, o Museo del Congreso, que está frente a la Plaza Bolívar, ex plaza de la Inquisición, en la Avenida Bancay. Perfecto, justo estamos viendo en este momento imágenes de ese acto, aquel veintidós de septiembre. Mauricio, hoy la conformación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es diferente a la que se conformó en el año mil novecientos treinta y uno, ¿No? Hoy está presidida por un miembro del eh poder del Poder Judicial, está eh conformado por un del Ministerio Público y también de las universidades públicas y eh privadas eh y también del Colegio de Abogados de Lima. ¿Cuál es el recorrido, el camino que se ha eh tenido ha tenido que transcurrir para llegar hasta la conformación que tenemos el día de hoy? Es interesante lo que me mencionas y justamente se hila con el nacimiento del Jurado Nacional de Elecciones y con lo que te había mencionado como antecedente, ¿No? La gran reforma universitaria y el protagonismo que tuvieron los jóvenes del centenario en mil novecientos treinta y uno y antes, ¿No? ¿Por qué? Porque vamos a ver que se van a pedir cuatro, justamente cuatro representantes de las universidades. ¿Por qué la participación de las universidades dentro del pleno del jurado nacional de elecciones justamente por lo que habíamos mencionado, ¿No? Por toda la dinámica que había. Ahora, hay que entender que la generación del centenario, los que participaron en la conformación del jurado nacional de elecciones, fue un grupo importante, sin embargo, que incluso se reunían en la universidad mayor de San Marco, en la biblioteca, de la cual era director Jorge Basadre, pero incluso hubieron otros jóvenes que también participaron y que van a dar momentos cumbres o los llamados hito de la democracia, luego del nacimiento del jurado nacional de elecciones, ¿No? En la participación de partidos de masa, por ejemplo, el Partido Aprista, fundado por Víctor Raúl Aya de la Torre, y por otro lado, el Partido Socialista fundado por José Carlos Mariatti. Bueno, pues, uno se pregunta en la actualidad, como bien tú nos has mencionado, cómo está conformado el pleno del jurado nacional de elecciones, la pregunta es, ¿Cómo es que las universidades llegan a tener esta participación? ¿No? Y justamente la respuesta está en el nacimiento de la misma institución, ¿No? Que como bien en el transcurso del tiempo ha ido variando, como bien tú lo has mencionado, pero vemos como los gérmenes de la democracia, la participación de los jóvenes y jóvenes provincianos, se hace como un punto clave para la actual conformación del pleno del jurado nacional de elecciones. Perfecto. Más adelante, Mauricio, se tiene también la creación de el sistema electoral, ¿No? Estamos hablando de la OMP, el RENIEC y el jurado nacional de elecciones. ¿Cómo se llega a esa conformación? Justamente tras eh la asamblea constituyente que otorga la constitución del noventa y tres, la constitución vigente, es que nace el sistema electoral eh del Perú, ¿No? El sistema electoral nacional que está conformado, como bien tú lo has mencionado, el RENIEC, el sistema, el registro nacional de identidad y estado civil, eh, la oficina nacional de procesos electorales, la OMP, y el jurado nacional de elecciones. Una iniciativa del ex presidente este Alberto Fujimori durante esta asamblea que llegó como bien lo hemos mencionado, otorgó la constitución de mil novecientos noventa y tres para que el jurado nacional de elecciones que había sido una institución desde mil novecientos treinta y uno hasta mil nove, perdón, de mil novecientos treinta y uno hasta mil novecientos noventa y tres se desintegra en estas tres instituciones que hasta la actualidad están vigentes. Perfecto. Listo, Mauricio, ¿Algún dato más que tengamos que añadir sobre la instalación de este primer pleno? Eh, importante, ¿No? Mencionar que los plenos del jurado nacional de elecciones después de mil novecientos treinta y uno va a enfrentar eh hitos importantes como las primeras elecciones en mil novecientos a finales de mil novecientos treinta y uno el voto a la mujer donde vamos a tener al presidente del pleno Augusto Lengua Uchuya, ¿No? Que también va a enfrentar el nacimiento de la participación política de Fernando Belaúnde Terry, ¿No? En mil novecientos setenta y nueve nunca nos olvidemos el retorno del derecho a elegir y ser elegido de las poblaciones eh y letradas, ¿No? Que en su mayoría eh estamos hablando de las zonas rurales y los de lenguas originarias. Eso eh particularmente y siempre estar atento de cada hito de la democracia, especialmente este mes de septiembre que ya celebramos el quince pasado el día de la democracia, el veinte la instalación del eh noventa ya noventa y nueve años, perdón, ciento noventa y nueve años de la instalación de nuestro congreso o de nuestro primer congreso constituyente y el día de ayer el veintidós de septiembre, no la instalación de nuestro primer pleno de jurado nacional de elecciones. Listo, excelente, Mauricio, muchísimas gracias por esta valiosa información, y antes de concluir con la entrevista, comentarles a los eh ciudadanos, a los televidentes, eh que pueden eh enterarse más sobre nuestra historia electoral, historia democrática, a través del museo electoral. Claro que sí, estamos disponibles en nuestras puertas virtuales, como la nueva normalidad, nos obliga, están abiertas a todo el público, para que puedan ingresar a nuestra página web, simplemente ponen en Google Museo Virtual del Jurado Nacional de Elecciones, o Museo Virtual del Museo Electoral y de la Democracia, y van a poder ingresar a nuestras tres salas virtuales que están disponibles, tanto la sala jóvenes y participación política, la caricatura política como fuente documental, y indígenas, democracia y poder. Excelente, Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Paloma, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídate, gracias. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa, volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!